hola qué tal amigos bienvenidos vamos a ver algo súper importante durante la instalación de una cocina y es nada más y nada menos que vamos a ver cómo hicimos la instalación de nuestra parrilla vamos a ver cómo es que la instalamos para que tengamos el procedimiento completo bien amigos pues ya he sacado lo que es nuestra parrilla para nuestra cocina igual de la marca teca ustedes pueden ver aquí es una parrilla muy bonita que vamos a incluir en este diseño de esta cocina ya la tengo para tomar las medidas necesarias para hacer el hueco donde irá que es exactamente en ese espacio vamos a tomar las medidas y vamos a aprender a instalar esta parrilla vamos a quitar todos los accesorios de nuestra parrilla para poderla voltear y checar las medidas a las que tendremos que hacer nuestro hueco con mucho cuidado la vamos a voltear y vamos a tomar las medidas en este caso van a ser tendremos que hacer un hueco de 47 centímetros y el largo que vamos a dar son 83 centímetros 83 x 47 vamos a marcar el trazo y vamos a hacer este corte listo ya tengo el área que voy a cortar son 47 de ancho por 83 y medio lo que le vamos a dar de largo vamos a hacer el corte con la sierra para poder encontrar nuestra nuestra parrilla nuestra cocina por supuesto la hemos entrado vamos a tener el mismo espacio atrás y adelante y la hemos entrado conforme al gabinete de abajo que aún no tiene puertas pero es importante que tengamos ya el corte de esta parrilla vamos a hacerlo listo ya logramos nuestro corte vamos a presentar nuestra parrilla para asegurarnos de que quede listo ya logramos nuestro corte vamos a presentar nuestra parrilla para asegurarnos de que quede encaja perfectamente en el hueco que hicimos aunque aún no hemos terminado nuestra cocina es importante hacerlo antes de colgar las puertas porque como pueden ver se genera mucho polvo a hacer el corte de nuestra superficie sólida y en un momento más les voy a mostrar cómo queda el mueble terminado listo amigos pues ahí ha quedado instalada nuestra estuja como ustedes ya lo pudieron contestar espero que nos haya servido este tutorial para que puedas hacerlo tú mismo si te ha gustado este vídeo te invito a que lo compartas para que más gente lo pueda ver como siempre yo te dejo dos recomendaciones de vídeo por aquí son vídeos muy interesantes para que nos puedas ver no